¡Gracias! Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importan si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto y quita Como casi siempre cuando algo se muere Hace la nostalgia buscando un corazón Pero mío es raro y aunque esté desordenado sin verme habrá dolor La felicidad es un maquinaje Desde unos 10 años se me arreglan las emociones Cuando dices adiós la nostalgia pasa sin llamar Cuando dices adiós puedo imaginar mis ojos succinándose junto a tu estar Cuando dices adiós no consigo disimular Que no, que no, que no, que no puedo estar Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Me muero Sigo esperando en la ventana para verte llegar Luchando en lunas del calendario Con expulsaciones como luces en la ciudad Me pasan las horas mientras sigo empañando al cristal Hablando que te quiero a mi lado Quieres estar conmigo en el sol Quiero estar a tu lado Yo quiero mirarte y sentir Quiero tenerme esperando Yo quiero tenerte a morir En el rostro que vi tu vida Buscando mi cara La madura del aire que no se lo es Tenderme que ser y sentir el gusto de mi vida Y desentonces me quiera Te doy que vuelvo aquí Apenas respiro Yo me hago mi pequeñita Y me pongo a alegrar Y así pasamos ti Y aquí en soledad Que me da poco por ti Y luego me voy a recordar Y luego digo cuando pasa Porque con la bandera Yo me voy a recordar Lo tengo que hacer Pero tenis como a nada más Como a respirar Tenis como el fuego al viento En tu noche de sanfar ¡Gracias!